¡Buen juego amigos! Yo soy Zaykan y esto es el segundo episodio de Dragon Ball Xenoverse Y continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior Con el modo historia Lo siento, hacemos una vez de otro día de tiempo Perfecto, vamos a comenzar Hasta aquí voy No sé nada más de la historia Así que vamos a ir descubriendo todo el tema de lo que siga Cómo vaya yendo, etcétera, etcétera, etcétera Año 762 de nuestra era Krilin y Gohan han sido derrotados Uy, 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 esos pies del medio No son los de Vegeta Ginyu, Ginyu está en el piso Uh, tomó el cuerpo de Vegeta Vaya, vaya, esto sí que es un cambio en la historia Jaja, pobre Vegeta Nunca en la vida hubiera aceptado hacer esas posiciones todas raras Goku ya llegó Jaja, no se pregunta qué está pasando Perfecto, bloquea Puede con 3 o 2 sin ningún problema Teletransportación A tomar por 2 Ok, ahora van a cambiar con Goku Y entonces esto ya está todo revuelto Goku está en el cuerpo de Vegeta Vegeta en el de Ginyu Y Ginyu en el de Goku Ok, ya es un cuerpo que está lastimado Y que Goku no sabe controlar Así que Bueno, y tiene menos ki que toda la fuerza Ginyu Eso es lo que hay que recordarlo Él no era más capaz de derrotar a Guldo Guldo Según yo era Guldo Pero bueno, Guldo cambia las pronunciaciones del japonés al español O los nombres Según yo no fue capaz de derrotar a Riku Que fue el que lo golpeó bastante Que lo dejó bastante severo Trunks está confundido No sabe qué sucede No sabe quién es su padre Si su padre es Ginyu Perfecto, yo me encargo No te preocupes Trunks Yo golpearé a tu padre Hasta que entre en cintura Me parece bastante divertido el juego Todo el modo historia Uf, es genial Es un nuevo aire No es estar viendo las mismas peleas que vimos en el anime No que tenga nada de malo De hecho eso es bastante bueno Pero con un juego tan explotado como Dragon Ball Dragon Ball Xenoverse Le trae Le trae ese nuevo aire a la saga Que básicamente la historia ha sido modificada Y si no la cambias Puede quedar así Que me gustaría En algunas cosas Ver un poco el efecto mariposa De haber interferido con ciertas cosas en los combates O poder cambiar ciertas cosas Entiendo que no puedas dejar que Goku no se muera Porque si no Cómo entrena con Kaiosama Cómo aprende la Genkidama Cómo aprende el Kaioken Cómo se vuelve fuerte Qué tipos tan raros Reduce la salud de Ginyu Hasta cierto punto O derrota a Riku Y condiciones de derrota PS es del jugador Abotados Ok ¿Por qué Vegeta tenía El ki negro ese? Supongo que es por eso Que Que Ginyu Decide cambiar de cuerpo con él Le elevaron su ki ahí Para que le pareciera interesante A Ginyu Robarle su cuerpo Bien Una pregunta. Estuvo mal bien. ¿Los levanta periódico? ¡No hay tiempo a ver, no hay tiempo a ver. ¡Vamos, por favor! ¡No! 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 ¿No puedes saber si estás? ¡No! ¡No tienes que ir a comer! ¡Dale! ¡Este Ginyu! ¡No puedes hacerle todo esto! ¡Ahí está! ¡No! El niño de frentito. ¿Dónde me está dando por la espalda? Por favor. Vegeta, por favor. ¡Cuidado! ¡Es malto! Perfectamente. Por un momento sentí que... Oh. ¡No! 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 Mira lo que está rico. ¡Viene por nosotros! ¡Cuteme! ¡No me lo digo! ¡No me lo digo! ¡No me lo digo! Pero... ¿Dónde está mi marido? ¡Coy con él! ¡No me lo digo! ¡Namele! No puede ser que Riton no se... ¡Ahora sí llega el ar! Riton es una basura ¡No me lo digo! ¡No me lo digo! ¡Arriba Riton! ¡No me lo digo! 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 ¡Fuera! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Perfectamente bien derrotado! Vegeta estaba a punto Estaba a un toque de morir Ni me di cuenta Que estaba peleando aún con nosotros Una B Con suerte pasé Así que vamos a la siguiente Me imagino que aquí ya llegará Goku Impedimos que Que Ginyu tomara el cuerpo de Vegeta Así que las cosas aún siguen fluyendo Como debieron haber pasado desde el principio Reduce la salud de Ginyu Hasta cierto punto Ok Rikun ha sido derrotado No 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 Tengo que no No Vamos a terminar ¿No? ¿No? ¡Para la verdad! ¡Gol! ¡Lukei! ¡Luva! ¡Lukei! 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 ¡Nos vemos! ¡No fallar! ¡Incifemos un rizo por supuesto que la porca podamos ver la kurga. Lo solo tendríamos que ir a la cajera y amor a quien quiero, no penetrado en un plan de Ladakh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que subiré seguramente En mi salud Y mi resistencia Aunque también mis ataques No me interesa más El tema de Mi aguante momentáneamente Antes que Mi daño y todo eso Así que vamos a probar Si esta combinación nos funciona para algo Ya, estamos listos No me gusta porque mi personaje se ve Re choncho Se ve como si fuera Dodorian Que por cierto No está Dodorian, no está el arco Del soldado Sabón y el soldado Dodorian Pero mi personaje Se ve como Dodorian, se ve gordo No me gusta por eso el traje Pero No estoy rindiendo Como debería rendir Y si los trajes me van a ayudar a rendir mejor Pues los ocuparé Hasta que me dejen comprar Algún traje mejor que los de estos Que dieron por De lanzamiento Derrota a 20 enemigos Ok Estamos en la nave Un poco golpeados ¿Cómo les explico? ¡Gracias! 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 Están ahí para ayudarme Y no los noto Durante una parte del combate Y solo están ahí Perdiendo vida Y aparentemente Me van a hacer perder No cuido Que los estén Golpeando o no O sea ¿Qué significa? Tiene lógica La parte de las lógicas De los combates Gohan sigue siendo El más golpeado De los dos Actualmente Por favor, te lo aportes Cuando se está golpeando Por favor Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! Por favor, por favor Si no tuvieras un ciente con el que hayas dos contra uno Tengo que preocuparme porque Rohan está siendo Golpeado por El ejército de Freezer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Dos por mí, dos por mí No puede ser Esto mucho más interesante Y mandarlo a todos por mí ¡Oh! ¡O парavilla! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está tan bien! ¡Está tan bien! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Hace el raro de toda la vida! ¡Haz en la cabeza! ¡Tut! 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 ¡Cantial! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero que ahora hay que hacer un gran arma de Dragon Ball! ¡Aquí está! ¡Pero que no te pierdas! Esto es lo que me molesta Y hay tres personas en combate que me hacen perder Que me pueden hacer perder el combate Pero no son capaces de encargarse de un enemigo Al que no tengo yo en tal Parece hombroso a la par de ridículo Pero si se ve así ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aún sigue este combate Hasta que he llegado anteriormente No sé cuántos enemigos llevaré Espero que ya sea poco Porque los pocos que Gohan y Krillin Tengan demasiada vida ¿Qué puedes hacer eso con esa? ¿Por qué no tienes armas que tienes en la mano? ¿En serio? ¿Por qué es eso? ¿Qué quieres que dame? ¿Cómo quieres que dame? ¿Qué quieres que dame? ¿Qué quieres que dame? ¿Qué tienes que dame? ¿Qué quieres que dame? ¡No! 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 Ahora, nada más falta que a este punto le voy a matar a uno de los dos, a Krillin por ejemplo. Pues contadumbre estamos haciéndole euf.. Fuera... Entró... ¡No! ¡Bohjan! 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 ¿Dónde está? ¡Dónde está! No, 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 no No, 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 no Resistan, resistan No, Gohan Gohan, aléjate de él Uff Uff Uy No estoy muy feliz con ese resultado, por supuesto Así que, bueno, si les gusta, den like, comenten Compártanlo con sus amigos No olviden suscribirse para estar al pendiente de más episodios Si tienen algún tip o algo que me puedan hacer en los comentarios Se los agradecería mucho para mejorar un poco el juego Voy a seguir practicando en el modo entrenamiento O misiones fuera de línea que no tienen nada que ver con la historia Para que todo sea mucho mejor Así que, si les gusta, ya saben, den like, comenten Compártanlo con sus amigos Y... Adiós